Según ha revelado en exclusiva el medio especializado The Hollywood Reporter, Beatrice, la hija del director de cine Orson Welles y la actriz Paola Mori, está preparando una serie documental sobre la vida de su padre, tanto profesional como personal. Life with Orson Welles. The Man Being the Legend será una producción de seis episodios en la que, como ha revelado la hija del artista, se editará como una colección de conversaciones casuales a la hora de la cena en la que ella y el director Dax Felan, junto con una serie de invitados especiales, discutirán su obra y su faceta más íntima, que pocos llegaron a conocer. Netflix estrenará en cines al otro del viento, la película inacabada de Orson Welles. Se sabe mucho sobre mi padre como un legendario hombre del renacimiento, pero no tanto sobre cómo era en privado y la extraordinaria vida nómada que llevábamos cuando no estaba rodando, asegurado Beatrice, que es también actriz y administradora de la herencia del director. El director Dax Felan, que estará al mando es el aspecto técnico de la serie documental, ha asegurado que es el director Dax Felan. Esta dará a la audiencia un vistazo poco habitual a la vida privada de Willes a través de historias personales nunca vistas y opiniones de la persona que mejor le conocía. Además de la participación de su hija, el papel de Dax Felan en este proyecto sobre Orson Welles también es especial, puesto que fue uno de los responsables de terminar la última película del conocido director, Al otro lado del viento, que triunfó en el Festival de Venecia. El filme quedó inconcluso en 1985, cuando el cineasta falleció, y el pasado año, cuando ya habían pasado 33 inviernos y muchas trabas en su producción, la cinta vio la luz gracias a Netflix. ¡Suscríbete al canal!